La justicia los alcanzó y este jueves fueron presentados para conocer los delitos por los que serán procesados. Se trata de 56 individuos que fueron capturados en San Vicente durante lo que las autoridades llaman el operativo más ambicioso en lo que va del año. En grupos de 10 fueron llevados al juzgado especializado de instrucción C para conocer sus delitos. A los que se les atribuyen diversos delitos, entre los cuales están 5 homicidios de hombres, 5 homicidios de mujeres, proposiciones y conspiraciones, un total de 18 proposiciones y conspiraciones, 6 extorsiones, 2 privaciones de libertad y proposiciones y conspiración para el tráfico ilícito. De acuerdo con el Ministerio Público, algunos de los detenidos eran parte de una agrupación ilícita. Una intervención telefónica que nos ha permitido interceptar llamadas de estos sujetos en las cuales hacían cada una de las planificaciones y por supuesto ejecutaron estos hechos delictivos. Se ha podido comprobar la existencia y la participación de esta estructura, no de una forma aislada sino de una forma organizada, como organización en sí, donde tienen una jerarquía, tienen reglas, tienen territorios de dominio. Por su parte, algunos de los imputados dijeron desconocer por qué están en los tribunales. ¿Qué es lo que le ha dicho ahorita la fiscalía? No, ahorita nada, solo las firmas ahí, las huellas. ¿Entonces usted no ha cometido ningún delito? No. No sé, porque yo no he hecho nada. ¿En San Vicente vive usted? Sí, en San Vicente. ¿Y llegó la policía a sacarlo? Sí, estaba yo con mi compañera de vida y mis hijos y todos los sacaron. La captura de estas personas es parte de las más de 160 detenciones que las autoridades realizaron entre el 27 y el 28 de agosto. La Fiscalía General de la República ha solicitado instrucción formal con detención por un plazo de seis meses para estos imputados que enfrentarán el viernes a las dos de la tarde la audiencia de imposición de medidas. Salomón Rugamas, Meganoticias 19.